¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de MLB The Show 2018 y vamos a continuar con Road to the Show, que sería la carrera que tiene mi personaje vamos a ver qué tal se nos da, a ver si, creo que había un equipo que estaba interesado en mí y vamos a ver si me contrata para poder jugar si no, a ver, vamos a ver, vamos a ver, yo creo que sí bueno, hice un chat ahí que no le puedo leerlo ok, mckay venga, venga, quiero jugar ok, quiero que vamos a jugar aquí entonces, como dije, este tipo de juegos solamente voy a jugar cuando me toque, así que si no me veo involucrado, no va a haber participación y creo que es un equipo de ligas menores, pero más o menos importante, creo, no estoy muy seguro no los conozco, los pequeños ni siquiera sé de qué ciudades son, ni nada, bueno, vamos a ver yo estoy con los de la F, ¿no? con Fighting Fields de la F, fíjense nombre me imagino que sí bueno, hay poquita gente, un estadio pequeño es un equipo pequeño, pero bueno, tiene varios pisos es grande, o sea, pequeño, pero lleva bastante gente Gilberto Zepeda Gilberto Zepeda cerró el pitcher existirá la misma mafia para llegar primero a la división de fútbol aquí en el baseball por lo que será Jim Daniel bueno me voy a ver bien involucrado me veo involucrado lo tengo, lo tengo, lo tengo mía, 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 mía sí, 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 sí ah, voy a jugar en primera, no me di cuenta vale bueno, mira he participado y me he tocado batear me he tocado batear tengo cero me averaje o cero, es que no recuerdo ajá uy uy, pasó pasó, pasó, pasó va a hacer una pelota me lo que no recuerdo se metió en un hit ya antes, yo creo que sí ah, en el juego anterior y ahí ahí fue su primer A base hit me diría que tiene que sentir bastante bien estoy seguro que lo hace, Matt muchos chicos nunca obtienen el A base y aunque este no es el final para él es muy bueno muy bueno no recuerdo es como escorpo base por bola le avanzaron cuatro bolas avanza una base y yo también ahora estoy en la segunda base voy un out corremos aquí hay que correr me quedo, me quedo sí tres en base tres en base base llena una base llena ah, ha terminado es decir ahora han han echado algún otro bateador o algo ahora me veo molestado no sé y no usamos ah, no, no seguimos, seguimos dos outs bien y anotamos ah, no, nada no anoté porque fue capturada la pelota vale nos vemos involucrados de nuevo Antonio Dorta nos vemos involucrados vamos a ver si lo hacemos bien vamos a ir a la izquierda lo tengo, lo tengo bien muy bien este es mi jugador ya ha finalizado de uno a uno un hit número 30 de uno a uno un hit vamos a ver por lo que estoy entendiendo en el partido anterior fue para buscar hit siiii el partido anterior fue para buscar un equipo que me contratara no fue válido para la temporada muy bien veamos la repetición y ahí va perfecto swing perfecto swing ahí va perfecto muy bien ahora corremos en primera base vamos ganando vamos ganando 1 a 0 con un out tercer inning nos vamos para evitar el doble play perfecto y evitamos el doble play por lo menos hicieron un out en primera pero a mi no estoy en segunda base vamos solitos segunda base a ver si anotamos oh no van a hacer out en primera sí, out en primera vamos a ver nos toca batear de 2-2 y 2 hit es decir que en la anterior no nos vimos afectados hasta ahora hasta ahora en ninguna participación de atrapar la pelota hay un hombre en segunda hay cero out uy qué bueno otro hit de 3-3 y se pone bien la cosa para decir me llaman de primera de primera división de las grandes ligas muy bien hemos impulsado esa carrera uff fue mala suerte para el equipo contrario que ha botado a la pelota en el en el montículo viene con un pongo de 1-0 y una base por bola le dieron yo soy rápido pero nos vamos a robar la base me ha visto quieto uy es una pasión esa repetición ahí está la repetición creo no no es la repetición otra vez otra vez pero qué pasa yo no me voy tranquilo creen que me va a robar la base está el de primera base pisando la base corre 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 bueno voy a explicar lo que ha pasado no me di cuenta que atrapó la pelota del otro jugador y yo estaba fuera de base me había ido a la segunda base no me percate de eso vamos a batear llevo a 3-3 para eso normalmente hay uno del equipo que te dice que corras o que te quedes yo no vi nada vamos ganando 5-3 5-3 y llevo de 3-3 el uniforme es un poquito sucio vamos a ver viene la pelota y bien por lo menos la vi perfecto de 4-3 vamos no está mal es el inning número 7 y no sé si volveré a patear el inning número 9 si no me veo involucrado si el 9 de 4-3 una impulsada noveno inning octavo inning 5-4 perfecto la bola se va o no foul mmm ahora se va motor si buena he impulsado esta carrera perfecto ah no íbamos íbamos perdiendo estoy dándome cuenta que no soy soy de los que estamos abajo somos nosotros o sea que estábamos perdiendo antes no me había percatado y ahora vamos ganando gracias a esto que impulsó una carrera o dos creo que dos porque íbamos 5-4 y ahora vamos 6-5-6 bueno que viene es un round con lo que vi hay un hombre en primera y hombre en segunda ok quieto ah fue out se acabó el inning 3 carreras y 3 5-6 vamos ganando y el inning 9 no se si me he involucrado y hemos ganado hemos ganado si no me veo involucrado pues no aparezco vale pues está bien porque los partidos pueden ser rápidos vamos a jugar un segundo partido con este equipo de momento vamos ganando le llaman 5-4 3 impulsadas y 4 hits vamos me parece muy bien muy bien a ver si me llaman de un un equipo de primera división vamos vamos ahora al segundo partido contra el mismo equipo creo si mismo equipo así que vamos a intentar hacer lo mejor posible para ver si ayudamos al equipo a ver si no se ayuda somos un equipo y todos son tan importantes no es como en el fútbol porque son algunos más importantes que otros bueno bueno nos vemos involucrados no se en que inning vamos no hay no hay hombres en base así que atrapado ya corremos 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 no bien lo capturó el compañero muy bien muy bien ahora si vamos a batear 800 cabraje que de 5 4 un hombre en primera base 0 out uff uff el rock eh eh sería interesante botarla no 0 out es el primer in muy alto y moto debí haberme ido no sabía seguirme quedarme y no 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 donde vas donde vas no le dio el botón sin querer pero fue un hit me cuenta como hit eh gracias a mi pues se hizo el primer out pero llegó el jugador a tercera base este era el line up estoy de segundo bateador vale me toca batear de nuevo llevo de 1 a 1 se me averje bastante alto de 6 a 5 en total y este es el segundo inning vamos ganando 0 a 2 2 y yo ayudé un poco llevando un jugador a tercera base y este bota o no bota out mmm no siento que se puede hacer todo bien pero bueno jugamos de 2-1 no está nada mal a ver si nos hemos involcrado no vamos a batear de 2-1 3 2-1 de 2-1 el quinto inning vamos ganando 0-2 todavía y un hit buenísimo llegamos al jugador que estaba en primera base a segunda base y llevamos un debate de bateo llevo hoy de 3-2 a ver que bueno eh perfecto Colin Pulliam Colin Pulliam Colin Pulliam 1st y 2nd con nadie fuera mmm base por bolas bases llenas sin out bueno hay que contar que estamos en liga menores Viene Will Middlebrook Base llena, 0 outs A ver, ¿qué hacemos? No, 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 regresa, regresa, regresa Regresa, desgraciado Vente, corre, corre, ¿ves cómo me anima el otro a que corra? ¿Lo habéis visto? Si no, se deja un poquitito Bueno, 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 anotamos, qué bien Llevamos 0-4, ganando Me toca batear De 3-2 No sé en qué inning iremos Vamos en el sexto inning, 2 outs Vamos ganando 1-4 No hay hombres en base Y hay 2 outs Uff Swinging a miss Swinging a miss Muy adelantado Uff Out Muy buen promedio ya De 3-2 Buena Otro hit Ey, de 4-3 Qué bueno El partido anterior fue el 5-4 Vamos muy bien, a ver Perfecto Con 2 outs Vamos a ver qué hace el próximo jugador Ahí está la repetición Where everything's over A home or a walker or strikeout It's refreshing to see this guy throw out 3 face heads Holy and Pulliam A ver qué hace El manager me dice que robe la base Ahora pero fue lo que me dijo estuvo muy cerrado muy cerrado bueno nos vemos involucrados ahora en la jugada viene el James Reina y estamos en el noveno inning al final dos outs o sea después de este ya no participo más atrás 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 no 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 pero coja el otro que va a jugar perfecto se acabó el partido hemos ganado a mí me quedaba muy lejos muy bien nos vamos a hacer hasta aquí han sido dos partidos bastante buenos estamos ya jugando en ligas menores y después de esto me imagino que me tomarán para las ligas las grandes ligas muy bien hemos jugado muy bien con un buen promedio de baste después de cómo vamos me gustaría ver el promedio este es el próximo partido pero no lo voy a jugar ahora o si han llamado vamos a jugarlo tercer partido consecutivo vamos a ver qué tal se nos da llevamos dos partidos ganados cero partido perdido y un averaje bastante alto vale nos vamos a ver involucrados en esta jugada vale primer un strike dos bolas aquí la tengo la tengo la tengo mía mía yo 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 sí primer out a ver si me veo de nuevo involucrado o simplemente bateamos este es el equipo contrario que es Eddie Seawolf vale me toca batear tengo tres impulsadas en carrera en esta temporada hombre en primera cero out aquí viene el primer pitch uff 95 milas una burrada una burrada me hubiera gustado me hubieran puesto o haber elegido otra posición pero bueno hoy sentó el fin y es que a mí me gustó pero haber participado en segunda base o shortstop hubiese sido interesante creo que es una foto aquí tienes que expandir la zona aún más trabajando para el punch y la ofrenda sí uy foul hombre en primera sin out cero bolas doce strikes foul de nuevo estos son los disparos que me ha hecho espero que no me ponche uh sí me poncho vaya por dios ¿me habéis escuchado eso? bueno cosas que pasan que vamos a hacer me toca botear de nuevo en otro inning y llevo de uno nada con el punch con el strikeout estamos en el inning número 2 y vamos ganando 1-2 hombre en primera y segunda con 2 outs no me puedo permitir no me puedo permitir que me bien se va o no se va se va se va se va se va se va home run buenísimo con dos impulsadas el primero en esta temporada se emocionan todos se emocionan todos está bien tenés carrera que me tuve yo ahí ahí va veamos la otra repetición desde otro punto de vista mira, hay un cohete a el edificio y me toca a mi participar me toca a mi participar ojo, eh no, no, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? otro compañero que le atrope bien había ido yo por otro lado un ganonotarlo 5-3 lo que pasa es que el otro fue de tercera a home y el otro a la carrera ahí jugué yo muy mal y no me vuelvo a ver involucrado vamos a ver hacia dónde baja la pelota 3-5 hombre en tercera corre 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 corre, mi, 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 la tengo se acabó este inning seguimos ganando 3-5 y el próximo me veré bateando aquí estamos, de 1 a 2 una RON RON con tres carreras de las cuales dos impulsaron 90 millas Me gusta esa ventana Separada Se va de nuevo o no creo 6 a 5 Vamos 6 a 5 Quinto inning Nos vemos ahora Involucrados Y vamos empatados 6 a 6 Séptimo inning No out Ahí va Bueno eso no supe hacerlo No vi como es Realmente Bueno me toca a mi 3 a 1 Un home run con 3 carreras 3 a 1 es bastante bajo Pero bueno vamos bien Séptimo inning Vamos perdiendo 9 a 6 No todo se puede ganar Siempre Y un partido de béisbol El nuevo pitch El porciento Porque tiene 4 lanzamientos En un partido de béisbol Todo puede cambiar En el último momento Yo habéis visto que Sentimos 5 carreras En un solo inning Hombre en segundos Sin outs Mira Paloma es un hit Para llevar el que está en segunda Base A anotar Venga no podemos Poncharnos Dos strikes Ponchado Primera Séptimo inning Ahí va A ver si lo ponen De la otra cámara No Vale nos hemos involucrado De nuevo De 4 a 1 Hemos involucrado Dos outs Noveno inning Vamos perdiendo 10 a 6 Dos outs Va el lanzamiento Lo tengo Ahora nos toca a nosotros Batear No sé si ganaremos O perderemos Cuando voy a batear Yo de nuevo 615 De la verdad Es bastante alto Tengo los normales 150 A 300 300 Bastante bien 270 Es bastante bien Al final de la temporada Me refiero Vale Dos outs Vamos perdiendo Por 4 carreras No He No He To the slot Es que el Long ball Has played A big role En today's outcome Dan Dero What are your Final thoughts On what we've seen Yeah Just non competitive Pitches En some big Situations Dan En the offense To full advantage muy pegado vamos a un hit vamos a un hit si si bien 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 es que si si metemos un falso son dos carreras y nos hace falta cuatro para empatar para ir a X-Chain cinco para ganar es muy difícil pero no es imposible se han visto de todo tiene de todo nada Colin Polley hay tres nadas están preparados para pillarme en primera base tengo que estar atento porque si lanza primera me puede pillar quieto de nuevo dos out otra vez me he ensuciado todo el uniforme ya vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado dale like comentalo compártelo si no estás suscrito suscríbete no esperes más vamos a regresar al clubhouse y como dije lo dejamos hasta aquí mira tengo un ponche en el primero con Ron en el segundo Fly en el center el quinto lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado nos vemos chau 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 chau